detrás de todo esto hay unas casas gente por acá se entra miren lo que es este pasaje gente miren lo que sube y donde se comen las mejores papas con queso miren como salen ahí de sal es el lugar donde uno come la papa con queso es miren lo que es esto es una zona de prostitución tipo amsterdam pero en modo villa o modo barrio por decirlo de alguna manera que en vez de estar videado los lugares eran las rejas de las casas las chicas laburando estamos debajo de villa san antonio miren lo que es la ciudad de salta es conocida por todos como la linda y créanme que esa camiseta no le queda para nada grande es más con el paisaje que tengo atrás se darán cuenta que le queda perfecto y todo el mundo que alguna vez vino acá viene y conoce las maravillas que esta ciudad y esta provincia ofrecen es una locura pero como saben en este canal me caracterizo por mostrar el lado b de los lugares y cuando digo lado b no solamente digo cosas chungas cosa de barrios bajos delincuencia sino todo un combo que refiere exactamente eso a las trastiendas lo turbio la delincuencia las drogas pero también la cuestión más popular no los barrios más reales los barrios donde uno come más barato los barrios donde todos se conocen con todos que la gente más tranquila más relajada es más pueblo y en este vídeo vamos a presentarles el blog que hice recopilando en durante todos los días que estuve un poquito de mi recorrida por el lado de salta desde barrios super picantes lamentablemente castigados por la cuestión de las drogas pasando también por lugares increíbles humiles pero con cerros por detrás así como también diferentes puntos de la ciudad en donde uno puede no solamente encontrar cosas por izquierda sino también comidas callejeras de lujo mi nombre es mogla el barracín y espero el corazón que le guste este nuevo vídeo el lado b de salta el casino es y seguirá siendo un lugar donde no solamente puedes ganar dinero jugando sino demostrar que vos sos el mejor y más si utilizas el número uno de todos los sitios de apuestas deportivas casinos y trabaja monedas de toda la web one expect ni lo que está en la camiseta de boca y river ni lo que salen en gran hermano ninguno one expect y porque es el mejor porque paga las mejores cuotas y tiene las mejores facilidades para depositar y retirar además tiene las mejores garantías de seguridad siendo asociado de un montón de clubes empresas y ligas que te dan tranquilidad para que juegues tu dinero sin problema utilizando mi código lesa vas a obtener hasta 300 euros hasta 400 euros en tu primera recuarga dependiendo de lo que vos el jueves y recordar que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad si son menor de edad no puede jugar utilizar los links que están en la descripción y jugalo grande guacho que vamos a encontrar en la villa san antonio bueno la villa san antonio es un barrio medio suburbio de acá de salta gente laburadora como gente adicta también mucho adicto y mucho adicto porque la cuna no te voy a decir que o sea como todos barrios hay drogas pero la verdad que y escuchar y que son las drogas que más corren saltas hasta hasta abajo de una y pago en salta y pago en salta y pago es una villa de que venden pago no más y no hay porro no hay cocaína no hay nada bien de piperos bueno antes de arrancar vamos a comer el famoso sándwich de qué barrio es que qué lugar famoso es tiene nombre no tiene nombre como está entonces mejor vamos a meterle más feo a ver un lujo eh a la verdad muchachos gente estamos debajo de villa san antonio miren lo que es bien lo que es esto no se puede grabar un carajo acá vamos bueno acabamos de pasar por un lugar el bajo de villa san antonio era era una cuadra de kensington un poroto era tipo una manzana completamente drogadictos perdidos nada terrible pero es muy loco que se combine la esquina ahí vemos la esquina con las montañas son por un lugar muy importante de salta no la cárcel esta es una cárcel repica una persona muy cercana a vos que era director de la cárcel que me contó muchas muchas cosas creo que la más impactante por un preso se prendió fuego y cuando él fue a pagarlo lo quiso levantar y se desprendió la carne de su cuerpo no terrible una historia linda en la cárcel de salta seguimos mago como te llamas mauricio que eso de acá del barrio qué onda cómo es este barrio muy peligroso por qué bocas se limpia vidrio donde que esquina en todos lados ahora dónde estaba yendo estamos con el rosarino limpiás en qué calle los salinos independencia que como es la noche de salta vos viniendo de rosario tranca la legal se puede tranquilo en salta los pibes mucho mucho pidando vuelta siempre así activo si vos hasta qué hora le das hasta que me agarre sueño y eso cuando sucede por lo general después de un par de días hasta hasta de gira full bien ahora listo dale papá gracias loco nos vemos estamos estamos en el medio de bien lo que es este barrio es en el medio de villa san antonio y miren lo que venimos a encontrar es súper particular un santuario de san la muerte en el medio del barrio está increíble parece de película y atrás se larga la lluvia todo el otro día de la noche pasé por acá chico no no ah bueno está bien bien lo que es este tipo un re santuario un poquito para adelante amigos un poquito historia turbia re santuario acá en la muerte que pasó algo re turbio no que pasó y hubo allanamiento por trata de personas secuestrado un montón de cosas un arsenal de armas y hace como dos años sí sí ha sido muy polémico la noticia que en salta que fuerte no sí pero bueno son cosas que uno se encuentra en los barrios de salta vamos a ir a uno de los barrios más picantes de salta la floresta que tiene de particular lo ven a las construcciones se creó a las orillas del cerro y fue creciendo y subiendo y subiendo y hoy parece una favela bueno miren cómo empiezan a verse los barrios de esta zona que en verdad no la conocía ni esa verdulería que linda hasta acá es súper pintoresco es como lo que más problema tiene en salta es creo que es el pavimento hay mucho por ahí a mí en esto me parece una selva pero hay casas qué buen lugar o sea creo que nunca vi una imagen así con este tipo de casas este tipo de mero vino este fondo realmente salta es una provincia demasiado linda cómo va eso todo tranquilo tomando algo un poquito de agüita y aire sano mira que es sano claro claro es picante es peligroso no nada peludida pero no está en el que viene de noche a de noche se pone raro así eran las ocho y media de la mañana y ahí habiendo y entraron sacaron y después sacaron batería que ven acá es pasto cubano que es como una plaga que acá voy abandonas algo y te crece todo esto un terrible una terrible cantidad de arbusto que no lo puede cortar mano no olvídate más mayormente todo lo que son los baldíos de acá de salta está lleno de esto todo lo que está abandonado y el tema sacarlo no sería una plaga que han exportado no sé bien la historia pero vos estás acá y parecés que estás en la habana bien lo que es como un lugar que te metes y te puede salir fiel de che Guevara de adentro y miren las casas acá como en el techo tienen como piedras para es una casa realmente humilde que le ponen piedra para que no se vuelen las chapas y como son las subidas esto sube hay corredores donde no se puede grabar por supuesto y que ya nos hicieron sentir como el rigor de pasar con la calle no quiere no sé cuánto y como siempre hay corredores donde se puede caminar y corredores donde no miren lo que es este pasaje gente miren lo que sube y parece como no sé esto sí parece la habana nunca fui a la habana pues el interior de cuba guantánamo miren lo que es un paisaje que que no se venga en el lado no chico sí su paisaje red particular de esta zona imagínate que te manda una piba te invito a mi casa que estoy sola y tenés que hacer todo esto donde vive la inalcanzable la inalcanzable realmente prefiero ir a buscar a fiona con él con el dragón boludo muy particular salta porque muy cerca del centro encontrás lugares donde te sorprende una zona de prostitución tipo amsterdam pero en modo villa o modo barrio por decirlo de alguna manera que en vez de estar villiado los lugares era las rejas de las casas las chicas laburando en plena luz del día muy particular como se como 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 se distribuye las cosas esas en salta detrás de todo esto hay unas casas gente por acá se entra bueno de los arbustos ahí atrás de eso hay casa gente ahora van a ver por ahora es todo un campo ven esto es re cubano y pasando esto hay chicos en estos huecos y como casas a la nena acá en el micro basura hasta se está armando un basura miren esta esa parte gente son carpas ya todos los ritmos la música amigo música hay pero ven que parece ese pasto está en todos lados acá estamos con mauricio que vos sos salteño no vos sos defensa y justicia de verdad hincha si vos te hiciste por el nova hincha de me vuelvo loco en serio o de todos los partidos si si todos los partidos lo veo que grande boludo mirá vos mirá lo que hizo el nova eh habrá ganado un par de hincha mirá acá está el ejemplo un par de hincha estamos en un lugar muy conocido un lugar donde se comen las mejores papas con queso miren como salen ahí de sal acá hacen papas con no sé dicen que son una delicia y que se hace fila para comer esto así que vamos a venir a probar las papas con queso 1200 pesos la papas con queso y vamos a probar esto vale la pena son ricas no no me encanta que hace fila es verdad eso que la gente si la gente espera llegaron 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 muchas gracias es el lugar donde uno come la papas con queso es bien pueblo viene una piedra bien lo que es esto mirá puta mía es lo que es esto una locura total con queso simple no te digo que sano mira cómo está esto aloja épica es como la milanesa una no espectacular el fuego picante obvio hasta este lugar amigo y porque son ricas y está a mano y una comida bastante rápida así que está ahí al toque mandale ají a terrible papá pica lo justo sé cuál es la diferencia entre los salteños y los tucumanos el ají el ají el ají no el ají sí hay un poco de papá con queso en tu ají ah no te la bancaste gato callate papá está hablando con un salteño amigos hasta acá el vídeo espero que les haya gustado el lado B de Salta fue un poco un compiladito porque este viaje fue una escapada y creo que quedó muy muy bueno si quieren ver un poco más de salta en mi canal personal maura el barracín van a encontrar todo lo que hice en la ciudad recorriendo el barrio más pudiente contando historias muy muy increíbles de esta ciudad y explorando lugares y yendo a ver a mi club al minarte blanco mi nombre es maura lo racín y nos vemos en la próxima no olviden suscribirse y darle like que todo eso suma y este año tenemos que llegar